FAMILIAR FAMILIAR, todo aquí es familiar, familiar, como solía saber, familiar, solo mirando al cielo, familiar, conozco el sentimiento, mi madre quiere en todos que sea yo, si lo que hago mal no es mi intención. O haciendo bromas con una canción, y así tal vez estar mucho mejor, familiar, todo aquí es familiar, familiar, lo que solía ser, familiar, ella y sus berrinches, insiste que una diamante es, loco los ponía de verdad, si es por ella dejan todo atrás, si hay muchos lugares por doquier, y siempre habrá algo en que creer. FAMILIAR FAMILIAR, por eso es familiar, familiar, lo que solía ser, familiar, práctica ya he tenido, familia, la que va a pelear, en un solo lugar las uniré, de frente a frente a todos esta vez, de los errores les enseñaré, y su legión terrible detener.